3 horas y 5 minutos. Nuestra tripulación está para garantizar su seguridad y hacer su vuelo más confortable. A continuación les mostraremos un vídeo sobre las normas de seguridad de este avión. Los auriculares conectados a dispositivos electrónicos no están permitidos durante la demostración de seguridad. Les rogamos presten la máxima atención. Los auriculares conectados a 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 la máxima atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.